Oye Roblox, ¿alguna vez has probado tamales de otros tamaleros? Eh, no, nunca, pero sí he visto que hay muchos. ¿Vamos a probarlos? ¿Pero y si se entera el chue? Tranquilo, no creo que se dé cuenta. Bueno ven sígueme yo sé donde hay uno. Mira, hay fuego, vamos a ver qué pasó. Oh, no puede ser, ella está dormida, está dormida. ¿Pero y eso rojo es? Salsa de tomate para los tamales. Rayos, parece que algo anda mal. Bueno y ahora qué hacemos? Hay que dejar que duerma, tú ve a mi casa y prende el Xbox y yo voy con Chue. ¿Chue estás? Parece que no está, voy a subir a ver si está. ¿Qué estás haciendo con Dona Lulu? Eh, nada, solo me está pasando la receta de automóvil churro. Ese tamal no lo había escuchado nunca. ¿Quieres un no? Toma comételo. Espera, parece que andas tramando algo malardo. No, como crees manito, lo jamás te engañaría con un tamal. Ah bueno, se lo come. Ja 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 un tamal de la dormision. Te amo. No, como crees manito, lo jamás te engañaría con un tamal.